Este es el cuarto año consecutivo que la provincia de Misiones tiene el privilegio de ser elegida para que se desarrolle este programa Naves en su edición 2018 y en esta oportunidad con un componente especial que lo realizamos en el interior de la provincia de Misiones. Creo que es algo que decidimos desde el banco aportar esta iniciativa al interior de la provincia. Bueno, hay becas, ¿no? Sí, en esta ocasión el programa federal va a otorgar 850 becas, ¿no es cierto? En la provincia de Misiones hay un cupo de 80 becas, ¿no es cierto? Que es la que vamos a asignar en esta oportunidad. El objetivo es desarrollar emprendedores, formarlos, darles recursos, después facilitarles el acceso al financiamiento por tener un modelo de negocio consistente. Es un programa de formación que se hace desde el IAE, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Austral y que se puede hacer en 11 sedes a nivel país gracias al apoyo del Banco Macro que lo está haciendo cada vez más federal desde hace cuatro años. Se puede inscribir en forma gratuita a través de www.iae.edu.ar barranaves www.iae.edu.ar barranaves Selecciona o verá y completa un formulario absolutamente gratuito que dura dos minutos completarlo y ya con eso está inscripto en forma gratuita a este programa que creo que le puede cambiar la vida a más de uno.